1, 2, 3, they're gonna run back to me They always want to come back to never mind I'm going to take a coffee I'm going to take a coffee, chicas Anoche, les cuento que Ayer se les super mega tempranisimo Y no, ay no 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 Tenia una hambre ya como eso De las que serían como las 12 Me empezaron a huir Mis trepas cañón, pero dije No, dice mi hijo, levántate y me comete un cereal Y digo no no no, ya Así ya este, ya no Y entonces ahorita me levanté ya pues tempranito Echar un cafecito primero Con un pedacito de pan Mi esposo compró un pan que me encanta Me encanta bastante, yo casi no soy de comer pan Les cuento, hay una señora que viene a vender pan Aquí a las trailas Y mi esposo compró Le compra a ella y No, ese pan de ese señor está delicioso Ahorita les voy a enseñar cual es el que me gusta a mi Y me voy a comer un pedacito de eso Siempre me como la mitad y le doy la mitad a mi menina Ya está comiendo cerealitos y bueno yo me voy A tomar un cafecito con esos panecitos Y ya ahorita en un ratito Y ya que me voy a ir a recoger mi Mi cuarto, atender camas Y ya que me baje un poquito más el hambre Entonces ya vengo y almuerzo Vengo y almuerzo unos frijolitos Algo así más pesadito Porque chicas, hoy que ya grabar Pero mis esposos como les dije ayer Tenemos unas cosas que hacer Y yo creo que voy a grabar hasta que regresemos O sea si no voy a ver si grabo algo antes de irnos Igual eso es hasta las 4 y media Y hoy se está en plan todavía Así que sí, pero bueno Por acá anda Frijol Por acá anda Frijol, vean Para las chicas que luego lo quieren mirar Pues allí anda Mr. Frijol ¿Dónde andas Frijol? Y allá está mi princesa Ay mi vieja chula Como ven chicas que Jimena se come el cereal Sin leche, pero aparte le doy su leche O sea no le gusta revolver la leche con el cereal Ella se toma la leche en el vaso Y el cereal se lo come así con la cuchara Dice mami no, junto no Entonces este, me sale mejor Porque las veces que le doy el cereal solo con la leche O sea cuando le echo la leche en el cereal Nada más se come el puro cereal y me deja toda la leche Entonces cuando le doy la leche aparte en el vaso Se toma toda la leche y también se termina todo el cereal Pero bueno, y estoy bien romántica yendo esas canciones así como que Es que estoy muy enamorada chicas Muy enamorada de mi esposa Y siempre me gusta oír esas canciones No, 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 aunque me ría chicas Aunque me ría, aunque me ría, pero sí La verdad es que sí, adoro mucho a ese hombre Es bien lindo Yo no sé ustedes chicas Cuanto tiempo tengan de casadas Pero cuéntenme si aún Sienten esas maripositas en el estómago Cuando piensan en sus esposos Porque yo, yo no es que yo Les quiera venir a decir aquí chicas Pero la verdad es que yo sí Cuando veo una llamada de mi esposo O cuando veo los mensajitos que me manda en las mañanas Porque él todas las mañanas Todas, 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 todas las mañanas Me manda unos mensajitos bien bonitos Y este, así como que siento Así como que esas maripositas aquí en mi estómago Cuando él me manda sus mensajes Y este, y cuando pienso en él Pues obvio, 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 obvio también Y más cuando me regalan cositas Ay, no, no es cierto chicas Luego, porque luego dicen que soy bien interesada Luego varias chicas me vienen y me dicen que soy una interesada Que nada más estoy con mi marido porque me compra Y que de seguro el día que ya no me compre Lo voy a mandar a la fregada Pero ay no, yo no lo hago por repelar Pero bueno, yo las dejo mis corazones Mis preciosas y mis preciosones Me voy a echar mi cafecito No le voy a poner leche Me lo voy a tomar así negro, negro, negro Como la noche Este, muchas chicas me han preguntado Mari, ¿por qué tú no tienes una cafetera para hacer café? Pero es que a mí no me gustan Los cafés así de cafetera, chicas A mí me encanta nada más el puro café instantáneo Es el único, el único café que tomo este El instantáneo y que sea café de olla Es lo único, no tomo más de otro café Y sí Pero bueno, ahora sí Ya las dejo y las debo Al ratín Miren chicas, este es el pan que les digo Vean Está deliciosísimo Porque todo esto que tiene aquí alrededor Es como dulcecito Y está bien Digo, es el único pan que a mí me gusta la verdad Y es el único pan que yo a veces como Porque no siempre lo tienen A veces se agota Pero siempre cuando mi esposo compra Pues es el que me gusta a mí Creo que se llama tronco o algo así Chicas Mis preciosas Ya no les había grabado Yo ya no sé ni lo que ando haciendo Voy a agarrar una cobija para ahí, menita Dice que tiene frío Y sí, como que siento frío Ya no les había grabado Chicas Porque me fui a hacer El mandado que les dije ¿Qué? Pero ya nos vamos a acostar No Ay, esta niña En vez de que te pongas la pijama Ay Papi dice que la pijama ya Este ¿Vas a ir conmigo allá? Al cuarto A mi carro Este Ya no les grabé nada, chicas ¿Por qué? Ya no les grabé nada, chicas Porque me puse Me fui a hacer mandado con mi esposito Y luego llegué Y nos fuimos a otro mandado Y luego ya Llegué a arreglarme para maquillar Oh no, y aparte llegué a editar El video que tocaba subir hoy A mi canal de maquillaje Y ya luego a maquillarme Para A comer Y luego a maquillarme Para Para grabar Y ahorita ya terminé De grabar dos videos Pero me falta grabar A Los outfits Que El video que grabé Es de unas cosas Que me mandaron de Fashion Nova De ropa de Fashion Nova Y voy a grabar ahorita Los outfits Pero Ya No es tan tarde Pero Este Chicas les cuento que yo Ahorita que he estado mirando esos videos Bueno, escuchando esos relatos De terror Como que me he vuelto bien miedosa Y Ahorita Yo quiero que Jimena Se quede conmigo Y voy a grabar eso rapidito Y grabé también el video de los trajes de baño Pero ese no lo voy a subir Ese no voy a grabar los trajes de baño hoy Ese hasta después Ahorita nomás lo grabé para mostrarlos Y ya luego grabo los trajes de baño Pero ahorita si El de Fashion Nova Si lo voy a grabar los outfits ahorita Y ya mañana Grabo el de maquillaje Y el de otra peluca Que me mandaron Que mi amor Si mi vida Y pues si Clothes Chicas ya para Este Cuando termine de grabar los outfits Ya Si Se va a venir para acá conmigo Yo tengo miedo Este Este Si Ya ando en pants Vean Ya tengo los bras Para la ropa que Tiene Que voy a usar esos colores Este Si Vean Vean toda esa ropa que tengo ahí Pues es alguna de la ropa que Me enviaron de aquí A Fashion Nova Y los trajes de baño de esa full Pero los trajes de baño no voy a grabar los trajes A los No me los voy a medir hoy Nada más voy a grabar lo que son Los outfits de De Fashion Nova Los trajes de baño quiero esperarme A que haga un día solecito Y grabarlos en un En un parquecito No se En un lugar donde Sea como que mas adecuado Para grabar trajes de baño Pero eso si Los voy a grabar ahorita Y me hice este maquillaje Me Me encantó Vean Mañana voy a grabar el tutorial de este maquillaje Porque es un Un smokey Un smokey eye Y Y voy a grabarlo Mañana Con una peluquita Que me enviaron De una tienda de pelucas Y Se me hizo como que Se mira bien bonito Con Con este Smokey eye Que hice con esta paleta Chicas Vean Con esta paleta Que se llama Nude Beach Y Me encantó Me encantan los tonos que trae esta paleta Déjenme se los enseño Vean Vean Están bien Bien bonitos Y El labial que traigo Por si me preguntan Es El Shalala ¿Y donde lo dejé? ¿Donde quedo? ¿Donde quedo? Bueno Es el Shalala De Yades Es el que El que traigo Puesto Pero no se ni donde quedo Ay Falta que Jimena me lo haya agarrado Oh no Ya me acordé Se cayó Lo recogí Y lo puse ya Allá en el lugar De donde Donde es Y si Este Ahorita voy a Grabar eso Check in my glove Y pues si chicas Es lo que voy a hacer Ahorita Vean Me quería poner esta blusa ahorita Para hacer el video Para grabar Pero Y esta nueva Ni siquiera la he estrenado Vean Pero al último me puse la otra Porque sentí como que esta Como que enseñaba mucho de aquí ¿Qué es mi colección? Trate tu cobijita Para acá con mami Anda Trate tu cobija Porque si te vas con papi Ya te va a costar a dormir No Ok, ve por tu cobija Y vente para acá con mamá No Ok, vente a tu cobija Dice mi esposo Que soy bien convenciera Que como ahorita sí Ocupo que Jimena esté aquí conmigo Porque me da miedo Pero chicas Es que Jimena Luego anda con todo el ruidazo Del iPad Y no me deja concentrarme Pero como lo que voy a grabar ahorita Son outfits Entonces eso sí Ya no hay problema Que se oiga en la cámara Porque igual yo a eso le quito la voz Y cuando estoy grabando así como videos de reseñas O donde tengo que hablar Pues entonces sí le digo que se vaya para allá Pero ahorita pues no Cuando estoy grabando mis videos de maquillaje Los tutoriales Todo el tiempo Jimena está aquí Ella todo el tiempo está aquí Conmigo sentada ahí Vean ahí O si no allá en el sofá Que mi vida Ok Ahorita voy a poner todo ahí Voy a quitar todo así Para que te sientas en el sofá Ok, mientras siéntate aquí Con tu cobija Y Ahí Cierra la puerta Cierra la puerta Para que no le hagamos ruido a papá Cierre Y Y por eso Pero cuando hago mis tutoriales de maquillaje Todo el tiempo Benita Todo el tiempo está conmigo Ok mi corazón Todo el tiempo está aquí conmigo Chicas Ella No se me despega para nada Yo no sé cómo va a ser Ahora que entra a la escuela Porque ya va a entrar a la escuela Si Dios quiere ahora en agosto Ya va a entrar Y no sé cómo vamos a hacer Para que se me despegue Eh Chicas Les quería hacer una aclaración Algunas de ustedes me han dicho Que vaya con la doctora Que me arregle mi ombligo Que porque no me lo dejó bien Que porque no me lo dejó bien Este Entiendan Chicas Entiendan Que se los he dicho muchas veces Muchas veces Pero no entienden No sé por qué razón No entienden Y siguen con lo mismo Mi manera de cicatrización Es oscura Yo cicatrizo oscuro Mi ombligo se mira raro Porque está cicatrizado oscuro O sea mi cicatrización es oscura Por eso estoy usando cremas Para aclararme lo oscuro Para que me quite lo oscuro Muchas de las veces Muchas de las veces No entendemos eso Y siempre cuando algo Por reacción a nuestro cuerpo O algo que nos hacemos Alguna cirugía O whatever Siempre No sé por qué siempre Mucha gente Le echa la culpa A los cirujanos O sea siempre Yo conozco a una chica Bueno no la conozco así Personalmente Pero he oído hablar de ella Que se hizo tummy tuck Con la misma doctora Con la que me hice yo El tummy tuck Señora se hizo Lo mismo que me hice yo Pero no se cuidó Lo que se tenía que cuidar No se fajó No llevó a la dieta Que la doctora le dijo Que tenía que llevar Se atascó de comida O sea hizo todo Lo contrario A lo que la doctora le dijo Y que pasó Que pues el resultado No fue lo que ella Esperaba que fuera Pero ahí No es culpa de la doctora Ahí es culpa De que ella No se cuidó Ahora en mi caso Ahora en mi caso No es culpa de la doctora Que mi cicatrización Sean oscuras Ella no tiene nada Que arreglarme mi ombligo ¿Por qué? Porque mi ombligo está bien O sea mi ombligo quedó Súper bien Ni siquiera se nota La cicatriz Pero se nota Lo oscuro La cicatriz Les prometo Que ni siquiera Se siente Se ve oscuro Porque yo así cicatrizo Mis cesáreas Serán oscuras Totalmente oscuras Conforme fue pasando El tiempo Fue que se fue disminuyendo Por ejemplo La cesárea Que yo tenía de Junior Me quedó Hiper mega oscura Súper súper oscura Pero Conforme fue pasando El tiempo Se me fue aclarando Hasta que llegó el grado Hasta que se desborró Por completo Después la de Valeria De igual manera Igual la de Jimena Cuando me hicieron El Tommy Tag La cesárea Que tenía de Jimena A mí de Valeria Ya estaba Un poquito Clarita Pero la de Jimena Todavía estaba muy oscura O sea que Eso es por mí No es porque la doctora No me haya hecho bien Mi trabajo Yo estoy más que agradecida Más que contenta Con el resultado De la doctora O sea Para mí Mi rinoplastía Fue lo máximo Una cosa Es que aquí Ustedes no me alcancen A ver chicas Porque está por dentro Pero también tengo Oscuro Por aquí También se nota Oscuro Y eso no es De que la doctora No me haya hecho bien El trabajo O sea Para mí Para mí A mí me encantó El resultado Y creo que con eso Basta Con que yo esté feliz Y mi ombligo Se ve raro Se ve oscuro De hecho hasta me vienen Y me dicen Que si tengo el ano ahí No me importa O sea Yo estoy contenta Con el resultado De mi cirugía Pero sí me molesta Que me estén diciendo Que la doctora No hizo buen trabajo Y no es que la defiendan Lo que pasa Que no es justo Que vengan y acusen A la doctora Por algo que ella Ni siquiera tiene culpa O sea No Ay si te vas a arreglar Las nalgas Te vas a arreglar Las chiches Pues que vayan Y que te arreglen El ombligo también No tiene nada Que arreglar En mi ombligo Mi ombligo está bien Simplemente con el tiempo Eso se va a aclarar Porque no es De la doctora O sea Si yo me sale Un grano Si me corto Si me quemo Mi cicatrización Siempre es oscura Es más No vamos muy lejos Chicas Aquí en mis piernas Yo tengo unas quemadas Que cuando estaba pequeñita Déjenme ver Si todavía las tengo Estos Son granitos Que me han salido Y se ven oscuros Aquí ya como que Medio Se aclaró Un poquito Pero todo eso Chicas Yo tenía oscuro ¿Por qué? Porque cuando era niña Me quemé Me cayó Un aceite caliente Y me quemé Muy feo Entonces Hagan de cuenta Que Todo eso Se puso oscuro Ahora les muestro Acá Vean como tengo Vean como tengo Estas manchas negras Son de cicatrices Que tengo yo Por cosas que me han pasado Granos Esto creo que son las quemadas Creo que aquí fue donde yo me quemé No sé si alcancen a mirar bien Pero Así es como cicatrizo yo Negro Acá tengo otra cicatriz De una quemada Y se ve Ay Se ve media clarita Ya un poquito clarita Pero esto Les prometo Que estaba Negro 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 Muchas personas Esa es La manera de Cicatrizar Oscuro Y yo No soy la excepción En varias de esas personas También cuando me salen Granos en la cara También se me pone Negro Por ejemplo Miren Aquí Este grano Es negro ¿Por qué? Porque es la cicatriz Que si no te hizo bien Lo de la cara Que porque se te siguen viendo Granos O sea O sea Ellos hacen bien su trabajo Que tu cuerpo No lo acepte Que tu cuerpo No lo acepte O que tu cuerpo Lo rechace No quiere decir Que la doctora Te hizo el trabajo mal O el doctor O whatever Es como yo chicas Me voy a poner las boobies Me voy a poner los implantes Pero si por llegado caso Mi cuerpo rechaza Algo extraño Adentro de él No es culpa de la doctora Es culpa de mí De mi cuerpo Que mi cuerpo No lo quiso O sea Quiero que entiendan eso Pero bueno Este ya Les expliqué Para las que quieren saber Así que para que ya No me vengan a decir Que vaya Y reclame a la doctora Que me arregle el ombligo Ok Pero bueno Yo las veo en un ratito Chicas Voy a ponerme a Grabar Y las veo Bueno chicas Pues finalmente Finalmente terminamos ¿Verdad amiguita? Sí Finalmente ya terminamos Estoy súper agotada Y me faltaron los trajes de baño Pero Estos después Ya estoy muy agotada Ya Todavía ahorita las apagamos Y ni voy a recoger Mis desmails Chicas Mañana los recojo Me voy a levantar bien temprano Miren chicas Miren Qué preciosidad de zapatos Vean Están bien bonitos Este Miren todo Mi desmadre Miren todo Mi desmadre Brasieres Ropa Vean Jimena Donde anda Pero bueno Al menos me acompaña Mi bebé Esos son los trajes de baño Que voy a Mija No voy a dejar tumbar la cámara Mija Me la tumbas Y me la quiebras Miren Esos son los trajes de baño Chicas Pero Ya luego se los enseño Ya puestos Para ir a donde A Panama City Beach Este Y el último Trajecito Que me probé Fue este Vean Está bien bonito Es como un tipo Pants Pero de una telita Muy delgadita Muy delgadita Y Y me gusta mucho Como se mira Lo quería Haber encargado En un Lo tenían en este color Pero Solamente En large Y este que yo me agarré Chicas Es extra small Y me quedó Perfecto Vean Ahí está Extra small X small Y me quedó Perfecto Me encantó Mucho Y al esposo Le gustó mucho Como se me mira Y Y bien comodito Como para Cuando Vamos a ir a hacer Nuestras uñas Para ir al Pues también Para ir al gimnasio No sé Me imagino Para ir a correr O Simplemente Pues para andar Aquí en la casa Ay hijita O simplemente Para andar Aquí en la casa O pues Para ver Para ver Que Este Pero ya Terminé Otro día Más De grabación Mañana Grabo Otro video De maquillaje Y el de Otra peluca Que me llegó Y ahorita Me acaba de llegar Un correo electrónico De otra Tienda Que me quiere Mandar otra peluca Ya no hay Ni que pelucas Escoger Porque tengo Bastantes ya Pero Me gustó mucho Una peluca De esa página Y Y si la voy a agarrar Porque son pelucas Buenas Porque esa peluca Que me están ofreciendo Ahorita vale 140 dólares Entonces Hay que aprovechar Chicas Hay que aprovechar Si nos llegan Cositas free Hay que agarrarlas Porque Bueno pues No todas tenemos Esa dicha De verdad Y yo apenas Estoy comenzando En eso De que me empiezan A mandar cositas Y la verdad Es que me da Bastante gusto Porque Pues eso quiere decir Que tu trabajo Está siendo valorado Por personas Que te miran Y que miran Que les echas ganas A tu trabajo Entonces Estoy contenta Y emocionada Y bueno pues Estas cositas También son cositas Que me enviaron De Fashion Nova Y los trajes De baño De Zahul De otra página Este Pero si Chicas Yo ya las voy a pasar A dejar Ya me voy a retirar Ya voy a A cerrar el vlog Aquí hay que ir A quitarme El make up Desmaquillarme Y me voy a bañar Hasta en la mañana Porque ahorita Ya es bien tarde Y no mija Me vas a tumbar Las luces Y el aro Y pues si Mis hermosuras Así que Pues nosotros Ya nos vamos Arise Arise Show Show ¿Cómo? Show 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 My boy Bye Bye Hola chicas ¿Cómo están? Bienvenidas aquí Al canal De aquí Les habla la greñuda Les habla la greñuda De mi hogar Tu casa Estamos a Puro cloro Estamos ¿A qué estamos hoy? Oh Estamos a 15 de marzo Es juevesitos Juevesitos Y yo les doy la bienvenida Apenas ahorita Aquí al canal Y me le pongo Para que quede canción Porque estoy oyendo Cancioncitas Para ponerme en acción Ando terminando Mi quehacer Bueno ya terminé Pero chicas Llegó mi Mi amorcito Y voy a hacerle de comer Voy a hacer una calcita Así Con un chilito Unos frijolitos Voy a hacer nada más Algo bien rápido Porque Este Me voy a poner a grabar Y dice que nada más Haga eso Al rato vamos a ir a comer Me invitó a comer Y bueno Desde ayer me invitó a comer Pero ayer yo no podía Porque tenía que hacer eso Y le dije que Que hoy si no le Hoy si no le No le decía que no A la invitación No encuentro los chiles ¿Será que no hay? Pero yo traje Yo traje Y no los encuentro Un chilito con Queso Voy a freír Unos frijolitos Y si Les digo que mi Josito me invitó Me invitó a comer Me invitó a comer A la frontera Y bueno Pues no le puedo decir Que no Ayer si de plano No porque yo Tenía que hacer eso Pero ahorita ya Nada más Como es temprano Y les digo que Llegó temprano De trabajar Yo me puse bien Tempranito Hace mis cosas Y ya terminé Y ya ahorita Le voy a dar de comer Y me voy a poner A grabar Mira como traigo Mi cabello chicas Donde me bañé Y nada más Me lo levanté Para arriba Pero como voy a Como voy a grabar El video de una peluca Pues no Me llené de cloro No inventé Ay como siempre Mire Siempre toda mi ropa Llena de cloro Este Y por eso ya Me maquillo Y aprovecho Que ya quedo maquilladita Y pues ya vamos a comer Este Pero si Primero voy a darle De comer Y como yo también Ya tengo todo recogido Y nada más Mi cuarto de maquillaje Si tengo unas cosas Regadas ahí Que anoche Anoche ya no limpie Ya tenía muchísimo sueño Y mi mamá Chicas Les cuento que Pues no la han visto Mucho por aquí En seguido En los vlogs Porque ahorita Precisamente hoy Hace rato Bien tempranito Se fue para Augusta Que es donde vive Mi hermano Iván Se fue para allá Porque mi hermano Quiere que se vaya a pasar Unos días con ellos Entonces va a durar Yo creo que como un mes Allá con ellos Y pues ya se fue Se fue para allá Con ellos Mi hermana En la mañana Vino bien temprano A llevarla Vino por ella Y pues allá Mi mamá se fue para allá Mi papá no Mi papá se quedó aquí Porque como él Trabaja con mi hermano Entonces este Por eso se quedó Mi papá aquí Pero mi mamá Si Si se fue Se fue Pues yo creo que Como un mes va a durar allá Yo creo que para el fin de semana También se va a ir Pero por ahorita Nada más se fue mi mamá Y pues si Es lo que vamos a hacer El día de hoy Ya es jueves 15 de marzo Y bueno aprovechando Antes de que se me olvide Antes de que se me olvide Porque luego se me olvida Quiero mandarle Una felicitación Súper especial Al esposo De Sara Foundez Ellos nos miran Desde Chile Y bueno pues Muchas felicidades Para tu esposo Precioso Espero y se la pase Súper bien Espero y lo consientas Mucho Y obviamente Cuando veas este vlog Pues ya habrá pasado Su cumpleaños Pero espero lo hayas Consentido mucho Le hayas hecho Pues no sé Una rica comidita O lo hayas llevado A cenar Lo hayas invitado a cenar O a comer O no sé Lo que hayan hecho Pero espero y se la pase Súper bien tu esposo Y bueno pues Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you El esposo de Sara Happy birthday to you Bueno pues Felicidades Felicidades Y pues sí Me voy Y las veo En un ratito Ok Por acá anda Jimena Ya otra vez Con su vestido de Ana Vean Esa mujer apenas amanece Y luego el vestido Otra vez puesto Mami Y así le dan los zapatos A las muchachas Miren Guay Que bonita bebé Que bonita Ya llegó papá Mija Que tienes aquí Así que Sí Yo las veo En un ratito Sin ella No sé Vivir La chimo Aquí anda la chimo Trujillo chica Bueno Ahora sí Como ya terminé De hacer lo que tenía Que hacer allá Ahora sí A empezar Con mi trabajo A limpiar aquí A ordenar Todo mi Desmadre Que aquí no se puede Ni caminar Que hija Que hija Quieres dinero Quieres dinero Quieres dinero Bien bonita Mi amor A empezar a trabajar Chicas A recoger Todo esto Y a ponerme A grabar Vean Vamos a recoger Ahorita todo esto Y ahí anda Ana Así que bueno Pues A lo que me truje Chin Chao Ajá Bueno Voy a comenzar Vean como ando De brillosa Es por las cremas No creo que es grasa Grasa ¿Qué mi amor? ¿Qué? Oh Este bueno Voy a comenzar Con apagar aquí El calentón Bueno Porque Está muy caliente Aquí el cuarto Y bueno Pues Este Me voy a poner A ordenar el cuarto Chicas Y Yo Las veo Al latín Ok Ya que ande Maquilladita Porque Vean Las espanto Así que si Yo en un ratito Las veo Pues Ya terminé Mi Valeria llegó De la escuela Y vino a ayudarme Ya me ayudó A guardar todo Lo que son Los trajes de baño Y pues ya Tengo listas Mis luces Ya mi mesita Para comenzar A Para Para grabar Pero si ya está Todo limpio Vean Todo limpio Todo limpio Ya Voy a limpiar Mis brochas A lavar Mi esponjita Pero Si Ya está Limpio Si mi amor Ya guardamos La ropa Este gancho El vestido De Jimena Ya guardé Los trajes de baño Los guardó La niña Esa es mi silla Chicas La que Me llevo Cuando maquillo La gente Y pues si Vean Ya está Ya está limpio Y a volver a ensuciar Otra vez Ni modo Así que si mis bellas Voy a dejar esto A la cocina Y este gancho Vean Tengo una velita Para que Para que huela bonito Aquí Porque luego Cuando cocino No me gusta Que se quede El olor de la comida Ya eché febrís Y tengo la campana Trendida Para que no huela A comida No sé pero No me gusta No me gusta nada Que mi casa huela A comida Odio que huela A comida Y más cuando ya No tengo hambre Este Pero si Voy a dejar esto Acá Mi cuarto Huele a puro cloro Puro cloro Porque como Lavé mi baño Y le eché Bastante cloro A la ducha Entonces huele A puro cloro Pero si Mis hermosuras Así es Ah Lo que ando haciendo Ahorita Yo me voy a Hacer Eso Me voy a preparar A grabar Y como voy Va a ser un maquillaje De ceros Entonces no voy a Maquillar un ojo Ni nada Sino que voy a empezar Todo de ceros Lo que es todo El rostro Y ya luego Los ojos Pero me voy a ir A lavar mi carita Ya me voy a ir A lavar mi carita Y este A lavar mi esponjita Y todo Pero bueno Yo las veo Al ratín Ok Pues que creen Ya terminé De grabar Y vean Esta peluca Está de infarto De infarto La verdad es que Me encantó Me encantó Como luzco Este color Chicas Como se ve El color de mi piel Con este color De cabello Que opinan ustedes Vean Nada más Esta peluca Chicas La verdad Me encantó Y miren Me la pegué con Pegamento para pestañas Y como que si Se ve un poquito Como que si Es mi cabello Y ahí le hice Un medio corte Con las tijeras Pensé que la había arruinado Pero no Si Si ayudó El corte Que le hice Porque Se ve como que Si si fuera Mi cabello Creo que la gente Que no me conoce Si me miraría Así con este cabello Pensaría que si Es mi cabello Pero como ustedes Que me conocen Chicas Pues ya saben Que no es mi cabello Y mi familia Que todos me conocen Pues saben que no es mi cabello Pero Que creen Van a decir ustedes Que estoy bien loca No me atrevo Pero así me voy a ir Así me voy a ir Con mi esposito A comer Y mi make up Chicas Me encantó Vean Para mi es algo Super natural Es un smoking Muy naturalito Y Me gustó Como Como se mira Me gustaron Como se ve Con Con los contactos Que usé Con el labial O sea Me encantó Toda la combinación Y bueno Voy a ir A A poner mis shoes Porque ando descalza Y yo las veo En un ratito Hoy a quitarme la ropa Porque esto me lo voy a poner Hasta mañana Ahorita me voy a poner Unos jeans Y algo así Rapidito Y esto nada más Me lo puse nada más Para grabar Y esta mañana Me voy a poner este vestidito Porque ahorita está frío Mañana va a estar caliente Pero ahorita está un poco frío Y este es un vestidito Así como para lucir Sin suéter Entonces sí Pero bueno Chicas Yo Así voy a dejar Porque al ratito Voy a venir a grabar Mi story time Para el lunes Pero ya terminé De grabar El video De la peluca El maquillaje Y bueno Pues Como ven Ay no sé Pero me encantó Vean Vean como se ve La peluca De la parte de atrás Vean Está bien bonita Y vean chicas O sea se ve como Que si fuera mi cabello Que emoción Bueno Bueno no sé Pero a mí me gustó Bueno yo las veo Al ratito Ya es noche chicas Pues sí chicas Ya es Ya son las 8 Ya es No es tan tarde Pero sí es tarde Y vean Como se ve mi cabello Como quisiera tenerlo así Vamos a ver si La gente piensa que Que es peluca O es cabello natural ¿Quién de ustedes se atreve A salir a la calle Con una peluca? Yo sí Ahora sí Para que con ganas Me digan Que parezco travesti ¿Es travesti O trasvesti? Amor Tras de ti Ay Travesti Lo que sea Pero feliz Mi papá todavía No llega de trabajar Y es bien tarde Sí No es solo Ahorita le voy a hablar De la que se perdió Mi papá Porque no llega de trabajar Chicas A lo mejor mi papá Se va a quedar en casa De mi hermano Porque Si van a trabajar A un lugar bien lejos Se queda ahí Y Ay Qué frío Salimos de aquí De frontera Chicas Y Vean mi peluca Chicas La señora de allí Pensó que me había pintado el pelo Me dice Se pintó el cabello Le digo No es peluca Y dice Nomás porque me dice Si no ni la creo Venimos aquí Le encantó Chicas Como se mira Como así Pues ya tenía Ya La fin de semana No venimos Mañana no se come carne Ya se extrañaba Mañana no se come carne ¿Otra vez? No Porque mañana es viernes de cuaresma Sí Qué padre Que yo así tuviera mi cabello Pero no No me lo pinto Porque el rojo Es bien difícil De cuidar también Está igual que el rubio Y ya una vez Traje yo el cabello así rojo Entonces Ya sé lo que es El rojo de piedra ola ¿Te acuerdas amor Cuando me pintaba el cabello así rojo? Oh si yo me acordaba ¿Te acuerdas bebé? En 2012 yo me acordaba Me encantaba Este color es como el de Rose ¿Verdad? El de la de Titanic Sí Más o menos A mis hijos les encantaba mucho Que me lo pintaran así De este color ¿Te pareces? ¿Cómo se llama? ¿Te pareces como Ariana Grande Cuando estaba En el show Victorious? Cuando tenía como 14 años ¿Sí mija? Ay mami Es porque quieres mucho a tu mami Por eso piensas eso mija Chicas Pero bueno Yo las veo en un ratito Bueno chicas Pues ya llegamos Miren ya me quité la peluca Quiero recoger todo el desastre Porque tengo que editar el vlog Y tengo que editar el video de mañana Que no es mucho No es mucho Porque este Yo terminé de De grabar el maquillaje Y limpié Y nada más quedó lo de la peluca Así que pues No hay mucho desastre Como podrán ver ustedes Entonces nada más voy a recoger Miren esta es la paleta que usé chicas Para este maquillaje Que ustedes Me están mirando Esta paleta la estoy Amando 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 Ya utilicé El de Jackie Hernández El de Yades Que es este Déjame se los enseño Ya siento mis ojos cansados Yo me voy a quitar los contactos Este Este miren Que se llama Naughty Nude Naughty Nude Este O el que utilicé Y pues si chicas Así que ya voy a recoger Aquí Mis cosas Y me voy a ir a editar Para mañana Subir temprano el video Eh Si Pero bueno Este Yo creo mis bellas Que ya aquí Voy a cerrar este vlog Ya me voy Las quiero mucho Los quiero Los adoro Las adoro A todos y a todas Muchas gracias por estar aquí Y Eh Nos vemos mañana Ok Mañana les grabo Otro poquitín Ok Bye Chao